¡Urbanza! 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 Hay muchas mujeres que nos doy chifrejeras Pero a los callados son puras canteras 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 ¡A lo mío, personal! Bajando la soga a los escondidos Bajando la soga a los escondidos Si quieren tener mi juicio y marido Si quieren tener mi juicio y marido Si quieren tener mi juicio y marido Si quieren tener... ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gunza! ¡Dale, Fallesa! ¡Gunza, Vendi! ¡Dale, Fallesa, Bahia! ¡Baila, Moreno! ¡Moreno! ¡Ay, no le llores! ¡No le llores, no! ¡Ay, no le llores! ¡No le llores, no! ¡Ay, no le llores! ¡Ay, rubia! ¡Ay, marido viejo! ¡No le llores, no le llores! ¡Ay, marido viejo! ¡No le llores, no! ¡Ay, marido viejo! 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 ¡Ay, marido viejo!